Hello, 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 banana. ¡Super Monkey Ball! Bienvenidos a un nuevo análisis lleno de monos, personajes queridos de la franquicia de SEGA, caídas y un montón de diversión. Soy Lorena, y hoy hablaremos de Super Monkey Ball Banana Mania. En el año 2001, de la mano del estudio Amusement Vision y distribuido por SEGA, nació el videojuego arcade llamado Monkey Ball, con un control un tanto peculiar. Donde teníamos que superar varios niveles a contrarreloj, de la mano de un mono que se encontraba dentro de una pelota. Luego de un par de meses, este juego fue adoptado a consolas de sobremesa, añadiendo la palabra Super a su título. Comenzando así, una larga serie de videojuegos para diversos sistemas domésticos. Tras varias secuelas, y como celebración del aniversario número 20 de la franquicia, este 2021, de la mano del Rio Gago Toku Studio, e igualmente distribuido por SEGA, llega a nuestras manos Super Monkey Ball Banana Mania, de experiencia definitiva de la franquicia, que cuenta con más de 300 niveles de sus anteriores juegos. Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 y Super Monkey Ball Deluxe, actualizados a los tiempos de hoy para disfrutarlos en nuestra Xbox One o Xbox Series. La historia del juego es muy simple, el Dr. Bad Boon se roba todas las bananas de la jungla, y nuestro héroe, Ai Ai, junto a su pandilla tienen que recuperarla superando los distintos desafíos, que el malvado doctor tiene preparado para nosotros. A modo de introducción a cada mundo, se nos muestran mini escenas animadas con estilo cómics, como para meternos en contexto en la historia. Estos mundos se encuentran divididos en 10 niveles cada uno, donde nuestro objetivo es llegar a la meta antes de que se nos termine el tiempo, juntando la cantidad de bananas posibles e intentando no caernos del escenario. Dirán, esto suena muy fácil, pero no es tan así. Para empezar, nuestro personaje se encuentra dentro de una pelota, y no podremos controlarlo como a cualquier otro juego de plataformas. Nosotros, lo único que podemos controlar es el escenario, rotándolo en diferentes direcciones, para que la inercia haga mover la pelota donde se encuentra nuestro personaje. Si bien los primeros mapas son llanos, tendremos muchos tipos de niveles. La mayoría son precipicios, algunos con espirales, otros con partes de suelo que se mueven, los odiados por nosotros con pequeños caminos en los que debemos hacer equilibrio, y sin olvidar los niveles con grandes saltos que lograremos hacer tras ganar velocidad y rebotar contra las salientes. Porque no, no hay un botón de salto. Al menos, no originalmente. Decimos esto, ya que en la tienda del juego podremos adquirir la opción de saltar para la campaña, comprándola con monedas del juego que ganaremos al juntar bananas, al terminar niveles o superar los desafíos. Dentro de la tienda también podemos adquirir distintos personajes de la saga, personajes de SEGA, como el tan querido Sonic, Tails, Beth de Jet Set Radio, Kazuma Kiryu, de la saga Yakuza, para poder utilizarlos durante la campaña o para los distintos modos de juego. Pero no solo eso, sino que también podremos comprar accesorios para personalizar a Ai Ai y sus amigos, efectos o expresiones para el modo foto o modos de juegos especiales. Además del modo campaña, el juego cuenta con un modo desafío clasificatorio, donde tendremos que conseguir el mejor tiempo superando varios mapas a contrarreloj, o sumar la mayor cantidad de puntos, ya sea en forma local u online, compitiendo con jugadores de todo el mundo, e intentando dejar nuestro nombre en los primeros puestos del ranking mundial. También contaremos con 12 minijuegos, al mejor estilo party game de hasta 4 jugadores, a los que podremos jugar en solitario, contra la computadora, o con la compañía de 3 amigos en forma local, a pantalla dividida para mucha más diversión. Estos minijuegos incluirán golf, fútbol, tenis, polos, billar, entre otros. Si bien hay mucha diversidad con respecto al mapeo de los 10 niveles, que conforman un mundo del modo historia, en estos lo único que cambia son los distintos retos a superar, manteniendo siempre el mismo fondo hasta que logremos completar el escenario, y de esa manera pasar a la siguiente área. Obviando eso, nuestra aventura transcurrirá por distintos lugares comenzando en una jungla, luego pasaremos por un volcán, también nos encontraremos con el típico mundo de agua, hasta nos toparemos con uno, en el cual tendremos que evitar caernos a una olla de sopa en la que el doctor malvado quiere cocinarnos. La banda sonora del juego acompaña muy bien a los niveles, aunque al usarse el mismo track, desde el primero hasta el último nivel de cada mundo, puede llegar a cansar un poco. Más si tienen que repetir varias veces un nivel, ya sea por la dificultad del mismo, o al querer cumplir desafíos teniendo que pasar mucho tiempo dentro de ese mismo mundo. Es muy probable que optes por reducir o desactivar el sonido del juego, o escuchar algo distinto vía una aplicación externa de música en segundo plano. La curva de dificultad es muy buena, comenzando con niveles llanos y fáciles, llegando a hacerte pasar varios minutos por nivel intentando llegar a la meta sin caerte del mapa, o que se te acabe el tiempo en el intento. El juego cuenta con un modo fácil, que se te pregunta si quieres activarlo tras perder varias veces seguidas en el mismo nivel. Al activarlo, nos aparecerá una guía que nos muestra cuál es el mejor camino hacia la meta, y además nos deja usar el botón RB para ralentizar el tiempo, y así poder superar los obstáculos más fácilmente. Al utilizar estas ayudas, no nos guardará el tiempo en el que pasemos los niveles, teniendo que volverlos a superar sin ayuda en un futuro, para conseguir las recompensas, pero dejándonos seguir adelante con los siguientes niveles del modo historia. Esto mismo sucede al activar el botón B, para poder saltar desde el menú de opciones. Así que si queremos superar todos los desafíos y obtener los puntos que estos nos dan, tendremos que desactivar ambos modos. Con respecto al rendimiento, este análisis está basado en la versión de Xbox One S, donde no notamos ningún fallo importante. El juego corre muy bien, sin bajones de fotogramas ni bugs raros. Así que si sos proveedor de una Xbox One X o una Xbox Series, podrás quedarte tranquilo que seguramente el juego correrá perfectamente en tu consola. El juego cuenta con Smart Delivery, esto quiere decir que está optimizado para Xbox Series. Al momento de hacer este análisis, Super Monkey Ball Banana Mania, aún tiene un error de precio en la tienda de Argentina. En teoría el juego debería estar $1.999 pesos más impuestos. Y no es así. El precio de la deluxe es de $2.499 pesos más impuestos. Sí está bien. Esto no pasa en otras regiones. ¿Recomendaríamos comprarlo? Si el precio de su versión base llega a ser ese después de que lo arreglen, la respuesta es un rotundo sí. Estamos hablando de un juego que cuenta con más de 300 niveles, que nos dará muchísimas horas de diversión, ya sea por una gran cantidad de desafíos a superar, los distintos modos especiales que logran que el juego no sea tan repetitivo, y su divertidísimo modo jugador, que seguramente nos dará más de una noche de risa junto a nuestros amigos o familiares. Por si se preguntan, la edición deluxe incluye varios cosméticos y la banda sonora clásica. Y hasta acá llegó nuestro análisis. Pero no te vayas sin comentarnos qué te pareció el juego. ¿Jugaste alguna de sus entregas anteriores? ¿Te interesaron sus mecánicas? ¿Tenés pensado comprarlo? No te olvides de darle like al video si te gustó, o comentarnos constructivamente si no fue así. Esto fue todo de nuestra parte. Soy Lorena y nos estamos viendo en nuestro próximo video.